Veo que vienes de muy lejos y que llegas a un gran lugar donde mucha gente te habla, pero tú no entiendes nada. Claro, ¿cómo vas a entender si no hablas inglés? Ahora, en tu futuro veo... veo... francamente no veo nada. Hasta que aprendas con un inglés sin barreras como el mío. Es solo el inglés que usted necesita en 12 videos, 12 audiocassettes y 24 libros. Con lecciones traducidas y explicadas en español que te guiarán paso a paso para estudiar inglés, el idioma universal. Llame ahora para más información sin compromiso. 1-800-777-7777 1-800-777-7777 Y recuerde, cada minuto que pasa sin que usted sepa inglés, le cuesta dinero. 2-800-777-77